Bienvenidos mi gente hermosa a esta segunda temporada de Lado Rosa por estar hecho como se lo prometimos recargados con esas personalidades que vienen a traernos mensajes positivos y por supuesto vamos a empezar con una joven venezolana multifacética porque ha sido miss, ha sido actriz y por supuesto ha estado en el mundo también de la animación. Sin más preámbulos señores vamos a recibir a esta mujer que está llevándole poder a otras mujeres y se llama Pamela Jalil. Gracias Pamela por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias Leory por la invitación y bueno yo me siento aquí como una tarde entre amigas, relajada, en un lugar súper chévere que me gusta mucho, que conozco y de verdad que gracias porque yo pienso que lo más valioso de nosotros es el tiempo y cuando dedicamos tiempo a otras personas lo valoro muchísimo, así que gracias. Fíjate, hablando de ese tiempo, tú tuviste tus momentos de sueños en el que te dedicaste a conseguirlo y de hecho participaste en concursos de belleza, estuviste en el Miss Venezuela en el 2003 y adicional fuiste al Miss Mundo 2006, ese mundo es totalmente distinto a lo que actualmente estás haciendo, pero no vamos a hablar de ese segundo tema todavía, pero sí me gustaría saber un poco qué recuerdos a tesoras de esa época. Mira, por ejemplo en mi experiencia con el Miss Venezuela yo venía participando en concursos juveniles, team, y todo también surgió así como de la nada, yo soy de Cumaná, del estado Sucre, oriental, y un día no sé, salió un artículo en un periódico, ah, yo había quedado, yo había quedado como de reina de mi urbanización, no sé qué, y sale el artículo en el periódico y justo al lado hay un llamado de casting para un concurso de chicas, de niñas, que eso nunca en Cumaná, discúlpenme, eso no existía. En Cumaná y gran parte de Oriente, señores, eso no existe, eso solamente aquí en Capital. Es verdad, entonces, concha, lo vi como una oportunidad en ese momento, siempre me ha gustado, he tenido como esa inclinación hacia el mundo artístico, siempre fui, aunque fui tímida, era muy histriónica, en mi intimidad, en mi familia, entre mis personas conocidas, y nada, luego de allí fui a hacer casting, se hizo el concurso, gané el concurso, eso me permitió empezar a venir para Caracas a los ensayos y a lo que ya fue el evento nacional, de allí pasé a otro concurso, y bueno, luego de allí, ya me tenían en la mirada puesta, se hizo por primera vez y única vez el Miss Sucre en Cumaná, participé, y tengo la dicha de haber ganado también esa corona, y de allí, bueno, ya el 2003, ya en el Miss Venezuela, Ahora bien, hoy por hoy, estás haciendo una labor hermosísima, el hecho, aprovechando la oportunidad que es el Mes de la Mujer, en donde estás empoderando a las mujeres a buscar esa identidad como mujer, ¿no? O sea, a reencontrarse con ellas mismas para sacar lo mejor de ellas y conseguir eso que ellas quieren. Pero, ¿qué ocurrió en tu vida para llevarte a tomar esta decisión y cambiar todo este mundo artístico, que vienes disfrutando esta trayectoria artística porque tú viste en Televeng y en Benevisión? Entonces, hubo un cambio radical a esto que hoy estás haciendo porque realmente, como que seguramente ocurrió algo que te motivó a tomar esa decisión. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, Leuris, fueron varias cosas. Yo pienso que, en el fondo, yo creo que todos los seres humanos tenemos como esa necesidad. Hay algo allí porque es nuestro ADN, o sea, fuimos creados para tener una relación con Dios. Lo que pasa es que en nuestro andar creemos que, bueno, que todo viene dado por nosotros mismos. Lo buscamos cuando necesitamos. No lo buscamos nada más cuando necesitamos. Y de verdad que empezó a despertarse como esa conexión, esa relación conmigo y con Dios. Realmente decirte que pasó algo demasiado trágico, gracias a Dios, ¿no? Como generalmente suele suceder. Exactamente. Y buenísimo porque, de verdad, hay testimonios increíbles en el mundo de las cosas que ha hecho Dios y los milagros que ha hecho por muchas personas y ese cambio que ha hecho en muchas personas. Pero pienso que fueron varias cosas. La pérdida de mi papá. Mi papá fallece. Fue un golpe muy duro para mí. Aunque también en todo ese proceso siento que Dios también me preparó y preparó la familia. Así es. Y luego cambio de, digamos, que yo quería como, tenía como en planes la internacionalización. Quería proyectarme ya de otra manera. Vivir la experiencia de estar en otro país. Se me ofreció alguna oferta de trabajo afuera. Y nada, en esa soledad y en esa intimidad fue como el momento en que Dios ya, conocí a Dios cara a cara. Porque yo conocía de Dios. Ya yo había aceptado a Dios en mi corazón hace muchos años antes. Pero justo en ese momento sentí como esa cuestión de, vamos. O sea, aquí vamos a... Lo descubriste de otra manera. De otra manera. Y entonces, bueno, en base a esa misma experiencia y en base a las cosas que, bueno, he descubierto, pues desde allí también me he motivado. Y he sentido ese llamado de poder también servir con lo que Dios a mí también me ha dado poder servir también a otras mujeres. Sabes que no hay nada más bonito y más humilde del ser humano que es poder regalar esas cosas, ese aprendizaje que la vida te da. Porque no todos tenemos la oportunidad de aprender de algunas experiencias. Y nosotros, de una u otra forma, o tú en este caso, de alguna u otra forma con tu experiencia, con tus vivencias, estás acompañando a muchas mujeres para poder superar algunas incongruencias que puede haber en su vida. Porque no vamos a decir inconvenientes. Algunas incongruencias que puede haber en la vida. Y les llamo incongruencia porque son cosas que no queremos que sean de esa manera. Entonces, hablemos de ese proyecto. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que le estás llevando a las mujeres? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo tan bonito que vienes haciendo? Mira, Lebre, definitivamente el saber que no somos un error, que no venimos a este mundo por casualidad, que todas tenemos un propósito hermoso, que Dios nos ve de una manera, y que nuestras propias creencias, muchas, limitantes, que vienen por generación en generación, que vienen incluso hoy en día por las redes sociales y por todo este sistema que se ha estado manejando últimamente, hemos perdido realmente nuestro norte, nuestra esencia y nuestro valor. Entonces, es un momento como de recordarnos y de reconectar con esa esencia, con ese diseño y ese ADN que Dios depositó en todas nosotras para poder desde allí proyectarnos con una mejor versión ante la vida. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué sugieres tú en ese caso? ¿Qué debo hacer? Yo leo a Uri Martínez para reencontrarme y saber y reconocer mi identidad y por supuesto reconciliarme con Dios, porque uno realmente, o sea, yo soy a veces de las que, no, no soy normalmente. Eso normal. Ay Diosito, tengo que este problema, ayúdame. Sí. Pero, o sea, ¿qué debo hacer? ¿Sabes qué? Mirarnos a través del espejo de Dios. Mirarnos en el espejo de Dios y decir, Señor, ¿quién soy yo? ¿Sabes? Es como que, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y cuando nos empezamos a ver y para poder vernos a través de los ojos de Dios, pues tenemos que conocer a Dios. Entonces tiene que venir primero una rendición, o sea, como que decir, mira, Señor, o sea, estoy pasando por esta situación, o mira, tengo esta situación de identidad, no sé qué hacer, vengo de algún maltrato que hoy en día es lamentable los casos que se han registrado en las mujeres, del maltrato hacia las mujeres, hacia nuestro género, y nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado a eso. Entonces primero viene un proceso de rendición, de reconocimiento, y luego viene ese momento de quebrantamiento en el que tú le entregas tu corazón a Dios y en el que Dios empieza a orar en ti y a través de ti. Porque no es solamente para nosotros quedarnos con eso, sino también para llevarlo y multiplicarlo. Yo creo que es entonces un tema de fe compartida, de mi fe, hacer todo lo que Dios puede hacer en mí, y la fe en mí, de creer en todo aquello que soy capaz porque Dios me trajo al mundo para un propósito. Acabo de encontrar mi identidad, señores. Acabo de encontrar mi identidad. De verdad que qué bonito esto que estás haciendo. Yo te digo aplausos de pie con esta actividad, con todo esto que vienes llevando. ¿Cuándo es la próxima actividad? Mira, ahorita por el Día de la Mujer, bueno, no sé cuándo va a salir esto al aire, pero justo mañana tenemos un evento que se llama Activa tu Fe, donde vamos a estar celebrando juntas el Día de la Mujer. Activa tu identidad, mejor dicho, porque tengo otro también que se llama Activa tu Fe. Y el próximo viernes, 15 de marzo, no sé si esto, ¿cuándo va a salir también al aire? Sí, la otra semana, buenísimo. Mi gente de Barquisimeto, vamos a estar por allá también en un evento que se llama Mujer en Construcción, donde varias expositoras vamos a estar allí también llevando un mensaje para las mujeres. El tiempo es cortito, como te dije. Yo quisiera seguir conversando muchísimas cosas más. Un mensaje para cerrar a esa mujer que está detrás de esa pantalla, viéndote y que necesita un mensaje inspirador en este momento para poder dar ese paso y salir adelante. Mira, nunca dejes de creer, nunca dejes de darte el valor que tú tienes. El mundo no determina quién tú eres, quien realmente determina quién eres tú y quién te diseñó fue Dios. Así que hoy, levántate y que puedas decir, soy lo que Dios dice que soy y ese es mi poder. Que encuentres ese poder allí. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Yo soy lo que Dios quiere que sea, señores. Yo soy Leuris Martínez, agradecidas por acompañarnos en este primer episodio de esta segunda temporada que les prometimos que va a estar muy buena. ¿Tus redes sociales? Pamela Yalil, mi apellido complicadito, pero es D-J-A-L-I-L. Allí me pueden contactar y bueno, por allí estoy siempre para servir. Y a mí me pueden seguir en arroba Leurismar. Esto fue más, un episodio más de El Ahorro Sapor. Está hecho. ¡Gracias!